Buenas noches, Guadalajara Si algún día me doy mis gustos, ¿por qué puedo? Porque no todo era igual en el ayer Buenas noches, familia Si algún día me doy mis gustos, ¿por qué puedo? Porque no todo era igual en el ayer He tenido mis errores y mis topes fuertes Creí que a todos los pasaban veces Cuando me juro el destino me enamoré del placer No me gusta hacer excusa de mis males Porque doy lo que hay que hacer y no digo más Los pretetos son pa' todos los bebones Nunca le ha bloqueado ni uno de mis planes Y la ley de la atracción te da sin nada rechazar Yo he tenido igual que ustedes la batalla Simplemente que nunca lo aproveché Me di cuenta que el destino gira con el rumbo en el que lo maneja su jinete Nunca quite la sonrisa por la costumbre a perder Mi modo de relatar es diferente Me gusta ir la madrugada a manejar Estar solo con el viento y con mi mente Música bajita solo pa' perderme Y si llevo a tirar humo se les preocupo pensar No me preocupo de lo que hacen ustedes Debería más enfocarse en su deber Tiense en cuenta que el destino gira con el rumbo en el que lo maneja su jinete Nunca quite la sonrisa por la costumbre a perder Así comenzamos esta noche Guadalajara, Jalisco, muchas gracias Nuestra primera vez participando en los premios de la calle En el escenario, compadre, bien contentos Y felices Como me haces reír Como me hacen reír A los envidiosos les duele tanto verme sonreír Les duele que tengo talento, también un buen porvenir Y lo siento Yo les seguiré dando guerras pa' que llegue mi momento Música He pasado muchas cosas Me han tocado varios chingazos duros de esta vida loca Como el recullo se cercha, les me levanto, no hay de otra Y la historia La escribió el señor de allá arriba sin poner puntos ni coma Hay cosas que si me hieren La gente más cercana cambia con un poco de billete Se suben al piso más alto sin saber que un día puede caer fuerte Me dejé porque yo siempre he sentido aprecio por ustedes Y seguimos haciendo lumbre Clasificado Doy todo por mi familia Ellos son la razón de tanto esfuerzo y los que me motivan A la mujer que tanto quiero la llevo en mis pensamientos, mis pequeños Los llevo aquí al milagro izquierdo de ahí nunca los alejo La gente que me conoce Sabe que soy sincero y no me la ando dando de fantoche No me derroce con corrientes, tampoco con fanfarrones Y perdone Si les causo una gran molestia a mis atuendos y mi pared Como me hacen reír A los envidiosos les duele tanto verme sonreír Les duele que tengo talento también un buen porvenir Y lo siento Yo le seguiré dando guerra hasta que llegue mi momento Yo quiero saber una cosa La gente de aquí de Guadalajara está pisteando, no está pisteando pues Saludcita familia Que esta noche apenas empieza compadre Los premios de la calle apenas comienzan ¿Cierto o no es cierto compadre? Cierto compadre Seguimos y avanzamos con más música pues Para todos ustedes grupo clasificado Compadre Si hay calorcito que pasa Ay chiquitito Siento que he cambiado con el tiempo A su paso voy creciendo De los golpes aprendiendo Pa' no repetir Y siento El deseo de estar contento Y eso no sea siempre el cuento La sonrisa siempre tengo Así he de seguir Y si hay calorcito Me abanico Y si el frío es canijo Me acudico Y si un chisme me dijo Traigo audífonos No me complico Si hay conflictos La vida la vivo Hagan lo mismo Y a quien me ha querido Doy lo mismo Devuelvo el cariño A quien me hizo algo mal Esos mismos Les va a tocar verme mejor Solo Le salgo adelante Solo Me monto al volante Solo No ocupé ayudante Solo ¿Quién me va a decir ¿Quién me va a decir? Si solo Cuando me ocuparon Solo ¿Quién me dejaron? Solo Ven que he mejorado Solo Vuelvo a repetir Que si hay calorcito Me abanico Y si el frío es canijo Me acudico Y si el chisme me dijo Traigo audífonos No me complico Si hay conflictos La vida la vivo Hagan lo mismo Y a quien me ha querido Doy lo mismo Devuelvo el cariño A quien me hizo algo mal Esos mismos Les va a tocar verme mejor ¡Oh!